Aquí tenemos la imagen de la bella Lola. Y aunque no sepan la historia, según los lugareños, la bella Lola era una chica joven que tenía de novia un marinero. Y allá por 1919 salió a faenar. Y nunca volvió. Y la chica, la bella Lola, salía todos los días al mar a esperarlo. Se volvió loca la pobre. Esa es la historia de la bella Lola.